Desde el FEMP y Latinoamérica, aquí están, el sentimiento crítico y original, y los poderosos del escenario, Carlos Alarcón, el genio de América. Y para pocos de besos, el noruro, por ella. Yo confiaba solo en ti, yo solo te amaba a ti, nunca dudé en tu amor, nunca te encontró un bebé, imaginé mi vida muy feliz de tu lado, imaginé mi sueño en revisar tu oligón. Que soy tan güey, no pude darme cuenta de tus engaños, me quería solo en ti. Que soy tan güey, no pude darme cuenta de tus mentiras, me amaba solo en ti. Que soy tan güey, ya no volveré a creer en el amor. No pude darme cuenta de tus mentiras, alguna vez te quise, temer, el honor que yo, por dejarte de amar y quererte. Que soy tan güey, no pude darme cuenta de tus mentiras, me amaba solo en ti, yo solo te amaba a ti. Que soy tan güey, nunca dudé en tu amor, nunca te encontró un bebé, imaginé mi vida muy feliz de tu lado, imaginé mi sueño en revisar tu oligón. Que soy tan güey, no pude darme cuenta de tus mentiras, me amaba solo en ti. Que soy tan güey, no pude darme cuenta de tus mentiras, me amaba solo en ti. Como yo te amaba, te juro que no te amaran Como yo te quise, te juro que no encontrarás Como yo te amaba, te juro que no te amaran Como yo te quise, te juro que no encontrarás Y loco, te juro, te sigas y loco Te juro que no habrá nadie mejor ¡Eso! Así se baila acá ¡Eso! 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 Jessica Tinoco, Carlos Salarón Y su grupo Los Genios Estudios T&D La empresa que cada día crece, crece mucho más Nos agigantamos, trabajando con humildad, sencillez y puro corazón ¡No se pide!